Buenas amigos, bueno aquí tenéis al pichón Bueno, en el vídeo anterior dije que era azul Bueno, ahora ya tengo mis dudas No sé Lo de azul lo voy a cambiar por ceniza A ver, ¿por qué lo cambio? Pues porque la madre, la madre que es esta En otro vídeo anterior que tengo Que es como se sabe el sexo del pichón Ahí sale la madre cuando era pichona, cuando era pequeñita Y era muy ceniza, muy ceniza Y bueno, yo la marqué como roja Porque sus padres son rojos Y bueno, entonces pensándolo un poco Pues digo, a ver si va a ser ceniza ¿Por qué la diferencia del ceniza y el azul? Porque el azul viene de la pigmentación azul Y el ceniza viene de la pigmentación roja Entonces esa es la diferencia Entonces este, pues bueno, puede ser que sea ceniza Entonces ahora queda la duda Yo si alguien entiende un poquito más de esto Pues que me lo explique Bueno, esto Bueno, esto ya está sucio otra vez Lo limpié ayer Hoy acabo de llegar Y bueno, parece que el pichón caga todo lo que le da la gana y más Bueno, venga Os dejo Venga Ahí está Todo azul Todo azul O sea, azul O como se quiera O ceniza Es que Los azules Tienen las rayas esas En la punta de la cola Tiene la zona esa de la raya Y bueno Y en las alas Tiene el embarrado ese Las barras Esas que le cruza Que son más oscuras Es que este no tiene nada de eso Entonces por eso Y como tampoco tiene el blanco Que tiene debajo las alas Y eso Que los azules Los suele tener Ya sé que hay azules Que suelen salir con lo blanco ese Con un color más Más ceniza O por ahí Pero siempre suele ser Distinto al color de arriba Este todo es igual Entonces Puede ser que sea Que venga de ceniza Y ya que la madre coincidió Que era tan Tan ceniza Cuando era pequeña Luego le salieron las plumas Estas Cuando hizo el cambio De pluma mayor Le salieron rojas Bueno rojas No son rojas del todo Son Tiene dos colores Ceniza Y rojo Las plumas esas Que le cubren Las Las remeras Pero Cuando era pichona Era Era ceniza Todo Y lo del buche Incluido Y la cabeza Pero luego ya Se le fue Pero bueno El pichón ese Ha salido Demasiado Bueno Ahí está Espero que Bueno Iba a decir Que espero que No se muera Y que salga Para adelante Pero bueno Supongo que también Si me ha salido uno Me saldrá más Si por algún motivo Ese motivo Seguirá ahí En la misma pareja Otra cosa sería Si le cambio de pareja Venga La duda sigue Ya quiero decir No sé Si es azul O es ceniza Venga Hasta luego Venga Un saludo Haror Mirage